hola buenas gente y juego en otro gameplay aquí con isaac día de space 2 ya os acordáis que me aquí casi muriéndome ya veis que tengo el de rey en rojo total y bueno aquí con las mierdas explosivas estas que me dejaron bien bien aviado bueno un botiquín menos mal y nada a ver aquí que puedo conseguir aquí me cae una mierda de esa botiquín mediano bien bien ahí estamos sí señor y señor y a ver cómo tengo el inventario tengo algún diagrama por descargar ahí y tal pues vamos a ello diagrama cuchillas de sierra y a ver comprar pues comprar algún botiquín digo yo porque si no si no vamos listos si no compro botiquines botiquín botiquín bien yo creo que yo creo que ya supongo que miran saliendo más porque si no macho si no lo llevamos clara a ver ahora hay que ir por la puerta está se va a ser de la puerta tira ya sé lo que hay que hacer aquí vale ya sé lo que hay que hacer hay que coger al fiambre este es el que podía pasar por ahí y que me ayude a pasar venga vamos allá venga ábreme bueno hay una cajita aquí a ver bueno munición que también va bien coño defensas automáticas activadas vigilante de estación joan phillips proporcione el código de acceso verbal para autorizar a su invitado claro claro código de acceso claro los cojones pero este acceso verbal este no puede decir nada bueno vamos a ver si hace algo esto o va a ser que no va a ser que no hostias ah pues eso peta eh mierda esa pero bueno mira peta pero ya desaparece mira 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 un notito a ver vamos a petar la mierda esta ahí está sí sé y aquí hay algo para coger bien nodo de estabilización bueno nodo de estabilización digo yo carga de estabilización coño y aquí creo que hostia que burro soy che que inútil tío siempre igual aquí creo que no hay nada más ya pero bueno hemos despejado la zona por si hay que volver corriendo por si hay que volver corriendo vale seguimos por aquí a ver que hay por aquí uy otro bicho no, no le eche tú no me vas a entrar una caja por aquí créditos bien 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 que si hay una musiquita es porque todavía hay bichos por ahí que ya saldrán ya y hay si por ahí pero si pero hay que hacer algo antes mierda mierda hostia es que ha petado todo ay casi me voy volando que me cago en la puta casi me voy por la ventana tío me va que se iba rápido tío tira para allá joder con los bebés explosivos estos machos madre mía que no me dejan tranquilo un segundo coño ay payo donde estáis escondidos cabrones a ver vamos a entrar aquí a ver que algo tiene que ver algo para hackear créditos registro textual registro personal he estado intentando permanecer fuera del alcance de las interfaces de anti pero lo máximo lo máximo posible ya no quiero seguir escuchando sus excusas sobre mis solicitudes de traslado cada vez estoy más ahora me pregunto no recibo más que chorradas computarizadas 23 solicitudes llevo ya 23 solicitudes y una y una respuesta sé que me sé que me miente que nunca las envío pero lo me decía antes que soy yo bajo las jaulas durante bueno cuidado rollo el tío este con unos pajaritos este se le va un poco la pinza con los pajaritos quiero irme a casa dice te has ido pero antes de lo que tú querías carga de estabilización que no sepa que cojones era eso me pongo que me hará falta después hay cositas por aquí a coger hackeemos supongo que será el ascensor aquel de allá para poder subir a la parte de arriba atención vigilante Howard Phillips se ha detectado una activación no autorizada del elevador de acceso que dinamica buena buena leche empezamos tío bien que se me había dado hasta ahora y este se me está resistiendo mierda joder es que lo no viene a ser complicado tío joder macho es que me cago en la puta tío haremos joder ya cabrón eso tío que no me deja me cago en la madre que parió che puto hackeo este tío cuando no quiere ir no va que es que me cago en ir che madre mía que me he quedado aquí enganchado con la mierda de esta tío puta de oro mira eso joder tío me cago en la leche estoy hasta los cojones ya esto no se puede congelar no va tío no me joder hostia y ahora macho si me ha costado la mierda esta tú madre que lo parió aquí hay eso es un minas joder macho si me ha costado uy uy bicho bicho me he dejado aviado me he traído ahora esto joder joder me he dejado joder ¿qué estás contando tío? esa idea de las cotillas esa joder mierda maldura tío mierda esta eso joder macho mía si cuesta de matar estos tú joder joder ¿dónde vas tú? madre que lo parió créditos aquí se nos lleva mía mierda si es joder joder esto está más de matar joder yo es que claro aquí también voy a usar lo de la cinética esa para lanzar objetos pero no no me decido yo prefiero disparar a ver esto hay que moverlo a ver vamos para dónde para allá vale ahora habrá que bajar el puente rico fui abandona dice puta madre cabrón tira una cosita y verás como puta cosita para coger que siempre van bien agua en la leche puta tú me dejan tranquilo coño tira para tu casa hostia en la leche dios dos bichos de mierda estos una cajita por aquí créditos por aquí y ahora vamos a mejorar algo antes de seguir vamos para allá el bicho cortadora de plasma de reír a ver de reír lo tengo bastante avanzado esto es resistencia pero parece que me hacen falta todavía uno, dos, tres, cuatro nodos y para esto a ver mira puedo hacer o duración o energía mejora el número de disparos en uno pues pues duración ya tengo dos puntos lo ponemos en energía y ahí estamos esto siempre va bien a mi es que el módulo de estabilización va bien así cuando tienes que congelarlos pues bueno gente yo voy a creo que voy a guardar el punto de guardado que hay ahí ahí está y lo dejaremos por hoy que esto se está poniendo cada vez más chungo así que gente voy a guardar y lo dejamos hasta el próximo vídeo chao chungo 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 chungo